José Fernando Salinas Camino, de Lima. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones efectivas y en qué plazos tomará su gobierno frente al daño ambiental que se viene ocasionando en Madre de Dios por la minería ilegal? Tiene un minuto para responder. Muchas gracias. Primero que nada quisiera precisar que el crecimiento económico de nuestro país no se debe a la constitución fujimontesinista. Se debe al trabajo y al sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país. Por eso nosotros sí vamos a cambiar la constitución para que pueda defender los intereses del pueblo peruano. En cuanto al tema de la minería ilegal, nosotros seremos absolutamente drásticos en combatir frontalmente este problema que está depredando la naturaleza, generando problemas sociales y de salud. Vamos a implementar una política de ordenamiento territorial para definir con absoluta claridad dónde se puede y dónde no se puede hacer este tipo de actividad. Y sobre todo vamos a promover un gran programa masivo de generación de empleo y promoción de otros sectores productivos para que aquellos, muchas veces paisanos míos, cusqueños, que van a trabajar por minería ilegal encuentren otras alternativas productivas para que podamos erradicar ese gran mal que es la minería.